Andaba con mi esposo, o sea, andaba con el papá de mis hijos. La cruda realidad. Consuelo Duval encaró a la amante de su esposo. Veo que tiene el teléfono a esta vieja, le marco, le digo que hay un casting en Televisa, que nos veamos en recepción. Y a la casa, me acosté en la cama, llegó mi esposo y le dije, ay, a mí nunca me has dicho ranita. Se destapa la cruda realidad. Sobre el día que Consuelo Duval conoció y encaró a la amante de su esposo, ya sabía que tenía una amante, pero quería verle la cara. Tenía que conocer a la mujer con la que mi esposo me traicionaba. Consuelo Duval, nunca fue una mujer insegura, pero cuando decidió revisar el celular de su esposo, jamás imaginó lo que encontraría. E hizo la siguiente confesión. Descubrí que era mucho más que su amante. Ya tenía una relación formal de novios. La eterna sonrisa de la comediante se borró en ese momento, pero Duval no se quedó tranquila, y tomó la decisión más insólita. Dijo. Tenía que verle la cara, y confirmar lo que leí con mis propios ojos. Así que ideó el plan perfecto, y bajo un engaño, citó a la amante de su esposo, para encontrarse con ella. Solo para enterarse, de un detalle aún más indignante. Le dijo que había sido llamada para un casting, y la citó en la recepción de una televisora. Para que no me reconociera, me puse una peluca, y unos pupilentes verdes. Ella ni siquiera sospechó, que estaba frente a la esposa de su amante. Su esposo, había tenido el descaro de llevarla a una boda, para su sorpresa, la invitación jamás llegó, pero su ex, se asistió a la fiesta, acompañado de una escultural mujer, que presumió inmediatamente en sus redes sociales. Y la actriz se agarró de ahí, para hacerle las preguntas que dejarían al descubierto una terrible verdad. La actriz le preguntó, si su novio se llamaba Ariel. O sea, el nombre de su esposo. Y ella contestó que sí. Me dijo orgullosa, que él la llamaba, Ranita, de cariño. Mientras yo solo me retorcía de coraje. Pero todo cambiaría en un segundo, y Consuelo no estaba lista para lo que estaba a punto de escuchar. Cuando le preguntó si su novio era casado, la pobre mujer no tenía ni idea, de que Ariel tenía esposa. Me dijo, que ella tenía papá, y mamá, y que nunca haría una cosa tan baja. Fue entonces que la ira que Consuelo sentía, se convirtió en pena, pues asegura, que le había dado tanta ternura lo que la mujer le dijo, que ya ni siquiera le quedaron ganas de reclamarle. Sin embargo, su esposo, sí pagaría las consecuencias. Cuando llegó a su casa, le pidió el divorcio, e inmediatamente se separó de él. La actriz, descubrió tres infidelidades seguidas, pero lo que más sorprendió, es que aseguró que perdonaría solo una infidelidad. Hoy por hoy, si mi novio me pone el cuerno, me hago la tonta, porque si cometen esos errores, se les va en una noche de copas. Nada me ha roto más, que saber que rompieron el acuerdo de infidelidad, te deja tan rota, con el alma tan vulnerable. A sus 51 años, Consuelo Duval ha vivido tres divorcios, y casi todos sus matrimonios han terminado por infidelidades. Su divorcio más reciente, fue hace solo unos años. Y después de tantas decepciones se ha resignado. Ella ya no cree en el amor. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. Gracias por ver el video.